El próximo domingo celebramos la fiesta del Corpus Christi para agradecer al Señor que haya querido quedarse con nosotros en la Eucaristía y para manifestar públicamente nuestra fe en esta presencia real de Cristo con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Jesucristo está realmente presente en la Eucaristía. El Cristo de la Eucaristía es el Cristo del Evangelio, el único Cristo vivo y verdadero que intercede siempre por nosotros con su corazón palpitante de amor. La Eucaristía es un milagro de amor. La fiesta del Corpus Christi es también la fiesta de Cáritas. Es algo lógico. El amor de Cristo en la Eucaristía debe llevarnos necesariamente a atender a nuestros hermanos más pobres y necesitados. Debemos hacer ese camino de ida y vuelta que va desde el sacramento de la Eucaristía hasta el sacramento del pobre. A todos os invito encarecidamente a participar en la procesión del Corpus el próximo domingo por la tarde, pero al mismo tiempo os invito a renovar vuestro compromiso con los más pobres, colaborando con vuestras Cáritas parroquiales. Felicito a todos los trabajadores y voluntarios de Cáritas por su magnífica labor. Que la próxima fiesta del Corpus sea una gran fiesta de la Eucaristía y del amor fraterno. Recibid mi saludo y mi bendición. Antonio Prieto, Obispo Complutense. No es el orgullero. No es el orgullero. Moi. No es el orgullero. Yo. Gracias.